¡Mira! ¡Mira! ¿Cuál es? Pequenísima Sí, ahí mira Claro, pero ahí para que no lo... Ahí está bien Miren ¡Aaah! Fue ella, lo subimos nosotros ¡Aaah! 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 Acá venía Tiene que sonreír, Jorge, que le duela Ya, sí Ni lo sintió O sea, decíte, Manu Ni lo sintió Nos falta el gobernador ¡Y el gobernador, Eduardo! Hay que tomarlo por alto Te lo sintió Ahí? Sí, estamos muy bien Gracias Gracias. Bueno, es a tomar conciencia, a vacunarse, porque todas las medidas preventivas nos ayudan a que, primero que nada, no nos enfermamos nosotros mismos, que tampoco el día de mañana, si nos enfermamos, contagiemos a nuestro círculo familiar. Y lo más importante es que, además, no nos transformamos en un problema en el futuro. En la medida que nosotros estemos vacunados, no nos vamos a enfermar en el invierno. Y así, las camas y los consultores van a estar desocupados para las personas que realmente tienen una enfermedad grave. Así que el llamado va a tomar conciencia. Esto tiene muchas aristas y lo importante aquí es que la gente prevenga, tome conciencia y se vacune, porque primero que nada, es gratuito, es un derecho que le está dando hoy día el gobierno a todas las personas que tienen más de 65 años, a todos los enfermos crónicos y a todos los niños de mayor de 13 meses. Así que... Bueno, un ejemplo, yo no tengo miedo a la vacuna, pero me acabo de vacunar igual. Porque yo creo que hay que dar el ejemplo y también hacer un llamado, como decía el gobernador, es mejor prevenir y curar. Entonces, al prevenirlo, no se va a refiriar, no se va a refiriar, no se va a refiriar, no se va a refiriar. Por lo tanto, un llamado a todas las personas que vengan con toda confianza, están las dosis necesarias y es gratuita. Y además, la enfermera tiene una mano divina que no debe decir que vengan con toda confianza a cumplir con todo, ojalá un 100% acá en la comuna de Futón. La vacuna de influenza está indicada para las embarazadas de 13 semanas o más. Además, para los niños de 6 meses a 2 años. Son 23 meses prácticamente. A los enfermos crónicos. Y aquí, dentro de los enfermos crónicos, es importante señalar que pueden ser pacientes de distintas edades, que tengan una enfermedad crónica. Por lo tanto, va de los 2 años en adelante. Y estas enfermedades crónicas pueden ser diabetes, por ejemplo, puede ser obesidad mórbida, puede ser enfermedades hepáticas, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, dializado, cardiópata. Aquellas personas que sufren de enfermedades respiratorias crónicas, aquellas que tienen VIH-Sida. Pero en este caso, se requiere que este paciente con VIH-Sida tenga una autorización de sus médicos o tratantes. Y lo mismo vale para aquellos que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, ya sea congénita o adquirida. Ya además, tenemos que señalar que esto está indicado para los pacientes de 65 años o más. Y estos pacientes de 65 años o más, no solamente reciben gratuitamente la vacuna anti-influenza, sino que además se le coloca la vacuna Neumo 23, siempre y cuando no la hayan recibido en los últimos 3 años, porque esta vacuna dura 3 años la Neumo 23. Por lo tanto, es una buena oportunidad para pasar un buen invierno, como lo han señalado nuestras autoridades, y además para que no tengamos que lamentar pérdidas de vidas humanas a raíz de esta infección por virus o influenza, que en el caso del país tuvo un número significativo de 20 muertes, felizmente en nuestra región ninguna, porque nuestra región se ha portado muy bien. El año pasado ya se dijo, tuvo una alta cobertura, y este año esperamos superar esa cobertura, gracias a la gran discusión que estamos haciendo a nivel de toda la comunidad. Gracias.